Una leyenda cuenta que en el año 60 de nuestra era un pastor que cuidaba unas cabras de pronto empezó a mirar a darse cuenta que sus animales se comportaban de una manera diferente a la natural, no dormían o dormían muy tarde y empezó a observarlos a ver qué pasaba y descubrió que comían unas vallas que él no conocía pues aquello esas vallas que comían sus cabras era el fruto de lo que el mundo conocería después como el café el árbol nunca di un buen café lo hemos convertido en la primera bebida del día en la mañana cuando luego de bañarnos porque es una bebida estimulante nos acaba de despertar es la bebida de los encuentros tomémonos un café para que hablemos y nos desatracemos bebida de tertulias de juntas de los espacios de recreo en todos los certámenes habidos y por haber el café originario de Etiopía África sin duda allá quedaba el monasterio cerca al cual trabajaba aquel pastor que vio a sus cabras comer de ese fruto desconocido 450 mil familias en Colombia viven del café que fue traído a este país por los jesuitas en el siglo XVIII en 1732 esta tarde desde aquí de donde estamos aquí en Parihueliando con vos y donde estamos ya Natalia les va a decir Natalia Luis Alirio muy buenas tardes muy buenas tardes a todos bienvenidos a Parihueliando con vos sí señor lo estaba usted diciendo y nosotros ya empezamos a tomar café estamos en el parque de los deseos muy cerquita de la estación universidad si usted viene en metro muy cerquita al barrio moravia muy cerquita al parque explora esas cuatro cajas rojas donde todavía está la exposición de la cual parihueliamos el otro día fútbol de que está hecho un gol estamos muy cerquita del plan transmitir un concierto un concierto porque empezamos varios días que los deseos estás viendo Parihueliando con vos este 12 de mayo en el parque de los deseos desde las 2 hasta las 4 de la tarde canjea material reciclable por un pase doble para asistir al concierto ingresa a www.epm.com.co y conoce los términos y condiciones boletería hasta agotar existencia estás viendo Parihueliando con vos quieres saber cómo empieza a producir a vender a exportar aquí tenemos la invitada pero como les decía no lo vamos a hacer sin antes empezar con nuestra Luis Efemérides tremendo nombre me puso usted a mí o a las Efemérides hoy es 10 de mayo de 2018 mire es el día mundial de las aves migratorias día de la madre en 12 países del mundo cuatro de ellos latinoamericanos El Salvador Guatemala México y Chile en Colombia lo conmemoramos el próximo domingo 13 de mayo el día de la madre mire en 1497 el 10 de mayo Américo Vespucio inició su primer viaje a las Indias era un comerciante y cosmógrafo florentino de Italia en cuyo honor este continente tiene el nombre que tiene América en 1847 el 10 de mayo R.W. patenta los neumáticos de goma las famosas llantas de los carros en 1933 1933 el 10 de mayo Paraguay le declaró la guerra a Bolivia algo que en la historia conocemos como la guerra del Chaco y que ha sido considerada por muchos historiadores como el conflicto bélico más sangriento de América Latina en el siglo XX en 1933 el 10 de mayo en Berlín Alemania el régimen nazi quemó 20 mil libros de autores que figuraban en la lista negra eso es famoso en la historia nazi cada vez que nos la cuentan en Barcelona en 1937 el 10 de mayo se estableció la censura de prensa y bueno en 1957 en Colombia el 10 de mayo el general Gustavo Rojas Finilla renunció al poder y se lo entregó a una junta militar en Japón el 10 de mayo 1975 apareció una videograbadora que se llamó Betamax usted usó el Betamax ese día pero de 1899 nació Fred Astaire cantante actor bailarín estadounidense reconocidísimo y nació también un director muy reconocido un director de cine italiano Ettore Scola guionista y cineasta italiano ahí tienen señores Natalia usted que muchos muchos degustan el café a otros no lo pueden tomar porque los desvela a usted solo la desvela el café que se le queda en el termo cierto claro que sí a mí me encanta tomar café hay veces tomo otras cositas pero el café es mi bebida principal del día y sobre todo ya me está haciendo mucha falta a las 4 de la tarde este cafecito que nos tomamos aquí en Pariveleando con vos para hablar del café y de todos los procesos de lo que les contaba ahorita estamos entonces con Liliana Palma experta en café gerente de proyectos montaje de negocios y mercadeo con amplia experiencia y conocimiento del mercado de alimentos producción procesamiento montaje de tiendas y comercialización de café experiencia en el desarrollo de actividades estratégicas de mercadeo y publicidad manejo de relaciones públicas y dirección de eventos cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector cafetero mejor dicho nos trajimos aquí a la gaviota porque me imagino que ustedes recuerdan cuando a las 8 de la noche más o menos en el 97 98 99 no recuerdo el año pero era la época de mi universidad Colombia se paraba a ver a Margarita Rosa de Francisco esa chapolera que terminó haciendo negocios del café en la Federación Nacional de Cafeteros entonces estamos aquí con Liliana Palma Liliana bienvenida a Pariveleando es un placer estar aquí estar aquí en Medellín y disfrutar de este ambiente cafetero porque si hay cultura cafetera está aquí en los antioqueños con todo eso que usted sabe dónde trabaja tengo una empresa dedicada a la exportación de micro lotes de cafés especiales y dónde vive vivo en Tenjo Cundinamarca un pueblito cerca a Bogotá y qué hace por aquí que hago por aquí vengo a invitarlos a un evento maravilloso que va a ser el próximo fin de semana del 18 al 20 estaremos en el Centro Comercial Oviedo con una feria de café porque los colombianos tenemos el mejor café suave del mundo nos sentimos orgullosos pero nosotros tenemos 10 segundos de una conversación de café no sabemos nada de café quiero invitarlos a que vayan y vivan la experiencia de catar un café entender la taza de café saber por qué es un sacrilegio endulzar una taza de café y apersonarnos del tema de aumentar el consumo países que no producen café hoy en día se consumen 10 kilos per cápita al año y en Colombia no llegamos ni a los 1.8 bueno yo lo que quiero es que ustedes cojan el teléfono y nos empiecen a llamar al 268-6033 268-6033 para que empecemos a hablar del café acuérdense pues les había dicho podemos hablar de cómo empezar una empresa vamos a hablar también de la historia pero cuéntenos ustedes sus historias porque queremos espar y huelear con vos Liliana voy a remontarme entonces perdón Luis Alirio voy a remontarme a la historia ya Luis Alirio empezó con la historia empezó contándonos algunas cosas que más falta cuando llegó el café a Colombia que pasó esos jesuitas que hicieron pues Luis lo hizo muy bien porque nos contó que los jesuitas lo trajeron pero le faltó el pedazo más importante el padre jesuita que amaba el café tenía muy pocas plantas y él no sabía cómo hacer para tener mayor producción entonces dijo bueno por cada pecado cometido sembrarás tantas plantas de café y en un país y en un país pecador por excelencia nos convertimos en el segundo productor mundial de café hoy hemos recuperado nuestro título y tenemos el mejor café suave del mundo si hacen eso hoy en día se vuelven pues eso es lo que necesitamos que los colombianos estemos orgullosos y entendamos que tenemos un café fantástico y magnífico y que tenemos que tomarnos una taza más de café venga dos cositas una curiosidad usted ha sembrado café digo ha cogido café si he cogido café y yo creo que es una de las labores más dispendiosas y siempre le digo a la gente lo reto a que de una rama de café donde hay pintoncito naracaditos rojitos y verdes coja solamente los rojitos sin tumbar los otros eso es un trabajo bien difícil y la otra hablando siguiendo con la historia que inicia Natalia es ¿por qué Colombia se volvió cafetero? nos volvimos cafeteros primero porque la variedad que se trajo es una variedad arábica que se cultiva en zonas de montaña en zonas de altura porque tenemos suenos volcánicos ricos para que estas plantas progresen y den unos frutos de alta calidad y porque es un cultivo que nos llegó al corazón y de ahí en adelante hemos sido calpicultores todos yo no creo que exista una familia colombiana que no tengo pariente calpicultor pero entonces ¿qué pasó? porque en una época nos pidió un gobierno que teníamos que diversificar y que acabáramos con el café porque había que sembrar naranjas y otros y plátanos y que había que exportar otras cosas una gente por ejemplo en el suroeste empezaron a sembrar tomates por ejemplo entonces ¿ahora qué es lo que ustedes quieren? ¿que volvamos a sembrar café? tenemos más de 450 mil familias que dependen del café ¿qué pasa cuando la cosecha es abundante? y cuando en el mundo hay mucho café que los precios se deprimen países como Brasil entendieron eso hace más de 20 años y hoy esta cosecha que viene en Brasil va a ser más o menos 58, 60 millones de sacos y ellos no tienen problema porque su consumo interno es elevado la gente disfruta se toma su café y tiene un gran empoderamiento y entiende la importancia de apoyar a esas familias cafeteras cosa que no hacemos aquí los colombianos queremos seguir tomando cafés regulares de mala calidad cuando en la góndola tenemos cafés de origen tenemos cafés desde Nariño hasta la Sierra Nevada de Santa Marta todas con unas tazas espectaculares llenas de aromas y sabores cítricos con aromas a especias florales es una cosa maravillosa que nos estamos perdiendo porque porque no estamos dispuestos a querer invertir en nuestro café o sea que hasta en la costa hay café tenemos generalmente el café se cultiva por encima de los 1300 metros sobre el nivel del mar pero en la costa tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta en la feria vamos a tener cafés producidos por las comunidades indígenas que es todo hace parte de un ritual de respeto a la madre tierra y de traer una bebida cultivada en unas zonas tan especiales como son las zonas donde habitan nuestros indígenas hay muchas personas que de pronto tienen un pedacito de tierra en la finca en la casa tienen el sol lugares donde se puede sombrar bueno usted les diría atrévase a plantar un arbolito de café pues plantar un arbolito de café también este no es un cultivo de pan coger no es como las lechugas que tú siembras una lechuga hoy y en cuatro meses te la puedes comer porque el caficultor que yo digo que es el ejemplo de lo que deberíamos ser todos los colombianos personas que insisten persisten y resisten porque son las personas más comprometidas y más disciplinadas siembran las semillas de café en un semillero de arena crece la chapola se fue el becolino la trasplantan a los surcos y desde el momento en que sembró esa semillita hasta cuando puede coger la primera cosecha han pasado de tres a cuatro años entonces es una planta que hay que cuidar como un bebé durante mucho tiempo y es una cosa que demanda tiempo de dedicación y disciplina bueno ahorita nos cuenta otro poquito como podemos cuidar esa planta de café a ustedes los estamos invitando para que nos llamen a la línea telefónica 268-6033 para que parigüeleen con nosotros para que se tomen una taza de café y para que hablemos de nuestra principal bebida en Colombia el café seguimos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos esto es parigüeleando con vos esta tarde hablando del café que es del agua la bebida que más se toma en el mundo se calcula que cada día en el mundo se beben un billón cuatrocientas mil millones de tazas de café por Dios eso es bastantico la gente no duerme venga hablando de eso es que hay como muchos mitos del café con el café yo mismo pues yo tomaba más tinto todo el día todo el día y algún día resulte que pues que ya no iba a tomar por la tarde porque me desvelaba por la noche eso es psicológico o realmente desvela pues básicamente tenemos que decir primero que el café es una bebida cien por ciento natural sana sin preservativos sin conservantes es un estimulante del sistema nervioso central que ayuda a la concentración y a la memoria y que también es un excelente diurético por eso las personas que toman mucho café van mucho al baño la cafeína se elimina del organismo en un tiempo de cuatro horas o sea que si te tomas un café a las seis de la tarde a las diez de la noche ya no tienes rastro de cafeína en el cuerpo hay personas que son más susceptibles a la cafeína pero hay personas que me dicen yo me tomo un tinto para acostarme y dormir regio si cuantas tazas de café te tomas al día nuestra línea telefónica es 268-6033 estamos pariweleando con vos Liliana cuéntenos cuáles son los beneficios del café pues como te digo son muchos y todos deberíamos levantarnos con una taza de café porque el café estimula la concentración la memoria los grandes genios de la humanidad todos han sido grandes consumidores de café y en este país necesitamos más genios o sea necesitamos una taza más de café al día en la media mañana pues cuando ya las baterías se nos bajan debemos tomarnos otra tacita de café para quitar como la sensación de hambre después del almuerzo es innegable porque cuando yo me tomo un café después del almuerzo se activa la producción de jugos gástricos y por eso el metabolismo de los alimentos es mejor y nos sentimos ya como despiertos porque si no pues el tema de la comida y eso nos tiene con un sueñito que nos hace muy poco productivos y nada mejor porque el café es una bebida socializadora para atardear como dicen ustedes aquí en Medellín que mejor que invitar a los amigos porque no a un capuchino y vamos charlando y el café tiene esa particularidad que genera endorfinas por eso nos sentimos felices nos genera como el chocolate felicidad y en la tarde y en la noche pues para relajarnos y llegar a la casa y moler esos granos de café en nuestro molino para experimentar todo ese aroma que es un premio a los sentidos y prepararnos una bebida y un café especial ya sea de origen o sea orgánico un café de Nariño un café del Huila de cualquier parte de este país que nos da unas tazas maravillosas yo creo que es lo que debemos hacer todos pero hay gente que dice que el café es el responsable del nerviosismo de la ansiedad del estrés eso es otro mito no pero espéreme un momentico usted se nos saltó a una televidente a ver María vea dele la bienvenida por favor Ana López en Robledo ¿cómo estás Ana? muy buenas tardes a Lirio y Natalia un abracito bien enorme bien grande para estos dos seres tan hermosos en el mes de su cumpleaños para darle gracias a Dios por esa belleza de seres que tenemos en este medio y gracias por sus enseñanzas tan hermosas y tan maravillosas quiero hacerle una pregunta a la invitada fuera de eso que quisiera como compartir mi parte de la historia del famoso café dentro de mi hogar cuando estaba de vacaciones donde mi abuela el reloj el despertador era el aroma de café cuando se sentía en las horas de la mañana cuando se sentía ese olor era porque ya era hora de levantarnos y tomar el tinto entonces compartíamos ese tinto mañanero con la familia eso era algo sensacional algo muy difícil entonces esa es mi parte de mi historia ahora quisiera preguntarle a la invitada cuáles son realmente los beneficios que tiene el café para la salud y Luis Alirio me quitó una preguntita los mitos los mitos que hay acerca de que hay de cierto que las mujeres gestantes no lo pueden tomar y los niños también les deseo una feliz tarde y un abrazo del libro muchas gracias a usted Ana López en Robledo a propósito de lo último que me di que dijo es que cuando yo era chico y estaba en la escuela mi mamá decía no tome café que vuelve rudo o sea no va a aprender nada pues la generación nuestra desayunó con café con leche y con chocolate y aquí todos estamos perfectos y hoy deberíamos volver a la moda del café con leche en la mañana para los niños lo que pasa es que siempre se ha dicho que para los niños no es bueno tomar café porque si sustituyes un alimento por una bebida como café el café no es un alimento es una bebida estimulante pero hoy estos niñitos que tienen que levantarse a las 5 de la mañana y los montan en una ruta y llegan molidos a empezar clase de 7 en la mañana y desayunaron con una bebida fría pues realmente necesitarían de esa tacita de café con leche que nos daban a nosotros en nuestra época porque es una bebida que tiene el alimento de la leche y tiene el estímulo del café Liliana usted ahorita estaba hablando pues llega a la casa y molemos el café y a mí me quedó como un momentico porque es que yo el café lo hago muy fácil en el microondas instantáneo o la cafetera normal pero entonces de qué nos está hablando usted cuando dice llegamos a la casa y empezamos a moler café cuáles son los nuevos las nuevas formas de café que tenemos y qué podemos experimentar ahora es que en la mayoría de los países el café se compra en grano las personas compran el café como comprar el pan cada semana compran el café para asegurarse de que el café esté fresco porque el café es perecedero como las lechugas tú deberías tener el café recién comprado una vez ha salido de la tostadora para garantizar que tiene toda esa aroma y esa fragancia en el momento de molerlo entonces las personas compran los granos muelen solamente la cantidad de café que van a preparar y sacan sus cafeteras y preparan miden el agua preparan el café y lo disfrutan en Colombia queremos hacer el café para todo el día guardarlo en la nevera y calentarlo en el... somos pecadores ya lo dijimos somos pecadores tenemos una llamada sí señores Fernando Betta Fernando muy buenas tardes Betancur Betancur Fernando Betancur ajá Fernando Betancur con el mismo ¿cómo está? nos disculpa Fernando ¿cómo está? ¿cómo le va? muy bien gracias a Dios ah bueno me alegro ¿usted de dónde nos llama? de Niquilla Niquilla Bello ah bueno qué rico muy bien adelante ¿cuál es su experiencia con el café o qué nos quiere contar Fernando? no pues a ver soy como nuevo en el tema del café en realidad nunca lo lo por unos por unos por unos estigmas por ahí de que mancha los dientes y otras bojaitas como que estaba alejado del café pero ahorita he estado estudiando un poco más y me estoy enamorando del café ¿cierto? y he estado visitando pueblitos de cafeteros y conociendo más del café quería saber dónde era la feria a la cual la invitada está hablando para ir claro que sí Fernando entonces dos cosas primero voy a preguntar por qué es lo que pasa cuando se nos manchan los dientes qué podemos hacer porque eso es importante que no dejemos de tomar café porque se nos manchan los dientes y segundo nos va a repetir la información de esta feria muchísimas gracias Fernando por comunicarse con nosotros para igual yendo con vos Liliana bueno la feria vamos a estar en el centro comercial Oviedo el próximo fin de semana o sea 18, 19, 20 de 10 de la mañana a 8 de la noche está abierta al público no hay cobro al ingreso y ustedes van a poder participar de todas las bebidas que van a estar ahí en degustación nuestro invitado especial a esta feria es el chocolate y nos voy a invitar a que ustedes hagan maridaje de café y chocolate se trata de preparar un café y ir mordiendo un chocolatico trocito a trocito ese es un placer para el paladar que ustedes no se pueden perder que vamos a tener también vamos a tener una tienda con todos los mejores cafés de origen cafés excelsos de alta calidad cafés de la Sierra Nevada de Santa Marta pasando por Antioquia Nariño Cauca Tolima tenemos innovaciones como cafés producidos en Biota Cundinamarca y Circasia por jóvenes cafeteros que son emprendedores y quieren regresar al tema del café tenemos cacaos producidos en Tumaco en un plan de sustitución de cultivos ilícitos ustedes si no lo saben en Colombia también producimos de los mejores cacaos del mundo y los vamos a tener también en esta feria tenemos una nutrida agenda académica donde cada 45 minutos empieza una conferencia donde puedes entregar a una cata de café has estado en una cata de café y rápidamente que podemos hacer para tomar tinto y que no se nos manchen los dientes que podemos hacer para que no se nos manchen los dientes el odontólogo estaría diciendo tienen que cepillarse todo el tiempo porque es que no es el café no es el chocolate todas las cosas los picantes los rojos te van a manchar los dientes o sea el café no es el culpable aquí y realmente el premio que recibe el paladar cuando disfruta de un café excelso yo creo que amerita un poco el riesgo y para la señora que nos preguntó sobre otros beneficios del café en esos momentos donde todo el mundo quiere ser saludable cuando llegan al gimnasio se toman una taza de café ¿por qué? porque la cafeína pone a competir los azúcares y la grasa y hace que el cuerpo gaste la grasa que está retenida por eso los deportistas los ciclistas la gente toma café para tener mayor rendimiento muscular estamos hablando del café con Liliana Palma experta en café estamos parigüeando con vos tomando café hablando aquí desde el Parque de los Deseos donde a las 8 de la noche tendremos por Telemedellín la transmisión del concierto porque empezamos entonces Expocultura 2018 ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con vos esto es Parigüeleando con vos de Telemedellín y esta tarde conversando desde el Parque de los Deseos sobre los beneficios del café la palabra café se origina en un vocablo árabe que el vocablo es cawe que significa fortaleza y vigor bueno ahí está la explicación de por qué el café es el café y produce lo que produce el café ¿cierto? y haciendo parte de esa historia te cuento que cuando Caldi descubre que sus cabras están felices estimuladas y va al convento y les cuenta a los frailes los frailes preparan la bebida y descubren que con esta manera pueden rezar más y estar más concentrados pero realmente la bebida no era buena porque era con las cerezas entonces se derrama accidentalmente sobre el fuego y los granos caen sobre el fuego y empiezan a sentir y a percibir ese fantástico aroma y ahí se inicia el café ¡ah! vean que maravilla Caldi así se llamaba el pastor aquel eso está muy bien bueno empecemos a hablar un poquito de lo que pasa en nuestro país cómo va la producción ustedes necesitan que produzcamos más que consumamos más qué es lo que está pasando a nivel mundial háblenos un poquito de esto pues hace unos años la producción venía baja ha habido varias crisis cafeteras sí veníamos de ser el dejamos de ser el segundo productor mundial de café llegó Vietnam y ocupó ese lugar hace unos dos o tres años empezamos a soquear a mejorar los cultivos a resembrar y prácticamente estamos esperando que este año sea una muy buena cosecha a volver a la producción todos soñamos con tener 14 millones de sacos esperamos recuperar nuestro segundo lugar como productor mundial de café pero como te decía ese tema de las crisis las caídas los inventarios del mundo se llenan se estoquean Brasil viene con una cosecha gigante pero si todos fuéramos más responsables y esa es una invitación a que los colombianos seamos responsables con nuestro gremio cafetero este país vivió de las exportaciones del café durante muchísimos años y yo creo que es el momento de retribuirle a los cafeteros parte de ese compromiso que debemos tener todos por tomarnos una taza más del café al día si eso lo hiciéramos todos los colombianos las crisis cafeteras serían menos la alcaldía de Medellín está trabajando bien fuerte con estos pequeños cafeteros que están emprendiendo entonces usted que les diría los que están emprendiendo están de pronto en su proceso de a ver cómo organizo el empaque cómo empiezo a trabajar para así vender mi café porque ellos no son grandes caficultores no tienen grandes fincas qué pueden hacer ellos para hacer un proceso dígales como paso a paso rápidamente porque obviamente porque tenemos muy poco tiempo qué pueden hacer para que les vaya bien o si la pueden contactar en qué redes o dónde para mí ha sido muy grato estar en Medellín y ver que en cada rincón ya empiezan a aparecer cada vez más sitios y cafecitos y lugares yo les digo miren el turista viene buscando vivir experiencias y a veces nos detenemos pensando en que lo que necesito es comprar una máquina de 15 millones de 20 millones la máquina más sofisticada la silla más moderna y resulta que esas personas que vienen de fuera eso ya lo viven cuando yo hablo de tener una experiencia es ir a esa pequeña finca cafetera meterlo darle un canastico y decirle venga vamos a cosechar este grano esto es lo que hacemos por qué no enseñarle a preparar un café en olla esas olletas que existen aquí no existen sino aquí eso es una experiencia porque preparar café no es cuestión de método es el tema de tener claro qué cantidad de agua para qué cantidad de café 100 mililitros de agua para una cucharada sopera que son de 5 a 7 gramos de café y si lo controlo los tiempos si lo hago bien voy a tener un café también muy bien preparado puedo tener mi finca tostar mi café y hacer que los visitantes a esta zona viva nueva experiencia bueno tenemos otra llamada desde Caldas Rubiela Palacio Rubiela muy buenas tardes Pari Beleando con vos adelante Rubiela la estamos escuchando ah buenas tardes cómo están muy bien y usted le gusta el café si claro en mi pueblo en Pacora Caldas nosotros somos una familia tradicional donde tomamos café todo el día todo el día y toda la noche hasta que ya nos acostamos a dormir acabo de llegar de Pacora y que está viendo el programa con Alirio Calle que lo estimo muchísimo y entonces gracias que por qué a ver porque nosotros tenemos una tierrita que es de tres hectáreas pero nunca lo subsidian para hacer pues me dijeron estos días que había un programa para hacer un cultivo de café especial donde lo pagan mejor orgánico pero nosotros ya no tenemos ningún subsidio del gobierno bueno no se generan ni la cooperativa ni el cómic de cafeteros como por hacer algo por lo que es un cultivo entonces doña Rubiela sí muchísimas gracias por paribolear con nosotros Liliana ¿qué le podemos responder a doña Rubiela? pues el tema de los gremios la federación realmente ha hecho durante muchos años muchos esfuerzos y yo le diría a doña Rubiela que hay que insistir persistir y resistir hay que tocar muchas puertas ¿pero a dónde? ¿la federación? yo diría que los llamados a esto son los gremios como la federación y los comités porque es que ella va a tener los asesores y es verdad lo que dice Liliana ¿cuáles comités por favor para doña Rubiela? al comité de cafeteros de Antioquia diría pero le diría a ella acaba de decir algo muy importante y es que no debemos seguir sembrando más de lo mismo hay un gran programa de cafés especiales donde la gente tiene que empezar a sembrar cafés de variedades distintas que dan tasas diferenciadas donde el comprador está dispuesto a pagar más por esos atributos del café cuando yo tengo una extensión de tierra que es pequeña me debo concentrar en producir un café de mayor calidad para que la rentabilidad sea mayor mire a propósito de estas instituciones en el universo del café en Colombia ¿cuál es la relación la diferencia y la relación de las cooperativas cafeteras comités de cafeteros y la federación de cafeteros bueno a ver hablemos en algún momento yo una vez oí decir que el presidente de la federación de cafeteros mandaba más que el ministro de hacienda pues siempre ha sido una entidad muy importante porque como les digo este país estuvo dependiendo de las exportaciones de café durante muchos años entonces digamos en un lenguaje sencillo como que la federación es el papá los comités son los hijitos y las cooperativas son un grupo de personas que tienen los mismos objetivos y se apoyan en los comités para comercializar el café de la zona es más o menos esa la estructura las cooperativas se afilian a los comités sí ellos reciben el apoyo del comité porque les mandan sus agrónomos los asesoran les explican y tienen todo el acompañamiento técnico que en esta labor es importante y todo el conjunto de comités de cafeteros son la federación son la federación o sea que doña Rubiela debería ir primero a una cooperativa para apoyarse y para seguir formándose y para entender que lo que tiene que hacer yo creo que debería hablar con la gente de su zona para ver qué está pasando qué es lo que está sucediendo ahí qué están sembrando cómo hicieron el vínculo en la zona las cooperativas son apoyadas por los comités y los comités dependen directamente y si algún cafetero se declara independiente y no pertenece ni a cooperativas ni a comités ni a la federación está perdido no hay muchos productores independientes y hoy en día el mercado es un mercado abierto y libre no necesita solamente venderle su café a la federación hay particulares comprando cafés y particulares dedicados a comprar solamente cafés especiales entonces por eso es que le digo que tiene una oportunidad si no está haciendo más de lo mismo ¿a dónde estamos exportando principalmente en este momento? pues Colombia su vecino aliado siempre ha sido Estados Unidos ahí exportamos gran cantidad de café pero hoy hay gran demanda de café en el mundo entonces Colombia exporta Corea exporta Japón exporta Europa Australia y cada vez hay más demanda de ese grupo de cafés especiales ¿qué son cafés especiales? son cafés que en la taza tiene unos atributos de aroma y sabor que son validados en una puntuación que da más de 84 puntos esos especialistas en el mundo viven cazando esos pequeños lotes de café para llevarlos a sus países ¿y hay alguna relación especial de Colombia con Brasil? ¿o es de competencia? bueno, usted por allá y yo por aquí pues es que con Brasil pasaron cosas como por ejemplo era el gran productor de cafés robustas y ellos durante muchos años produjeron alcohol para mover sus vehículos cuando estas zonas que sembraban caña ya no fueron necesarias porque Brasil encontró petróleo en esas zonas de caña que tenían riego empezaron a sembrar arábicas como nosotros por eso hoy Brasil es un país que produce robustas y produce arábicas entonces nosotros siempre estamos mirando qué le pasa a Brasil si hubo helada si la cosecha fue mala o buena porque eso nos permite estar pendiente de lo que va a pasar con el precio para capacitaciones para entender cómo se cultiva dónde las personas como doña Rubiela pueden ir pueden preguntar dónde hay talleres sobre todo gratuitos la federación tiene programas especializados para mujeres también entonces hay que golpear insistir y persistir porque de pronto ella no ha llegado a ser el punto donde es pero la verdad la federación cumple un esfuerzo grande en este país y sigue apoyando mucho a los caficultores bueno y para doña Rubiela la invitación para que vaya el domingo el sábado 18 viernes sábado y domingo el próximo fin de semana y ahí va a encontrar muchos compañeros personas que tenemos apoyadas por la promotora de comercio social que apoya a los pequeños caficultores a las personas emprendedoras que quieren entrar en este mundo del café y tenemos por ejemplo un café de un señor que se llama Pedro Nel Maya caficultor aquí de Antioquia y que ya tiene su producto exhibido en la góndola de la feria ¿qué pasa con Londres y Nueva York que son como las referencias relacionadas con el precio de los mercados de café en el mundo? en estos lugares de acuerdo a los inventarios del mundo se fijan los precios y Colombia fija el precio del mercado interno dependiendo de lo que pasa en la bolsa de Nueva York o sea que si yo digo que el café hoy está a 1.28 y el dólar es la libra y la libra otra cosa importante con esa pregunta es que la gente dice pero ¿cómo así? si un dólar vale 3 mil pesos entonces quiere decir que el café está más barato allá que acá ese café que habla la bolsa es de café almendra café verde sin tostar sin empacar es solamente materia prima que se exporta entonces en Colombia los precios del mercado interno se fijan de acuerdo al precio en la bolsa de Nueva York y a la tasa de cambio del dólar tenemos una llamada de Faber Arango desde Itagüí Faber muy buenas tardes Pari Beleando con vos buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y usted? muy bien para felicitarlos por el excelente tema que escogieron hoy y tengo dos consultitas para hacerle a la invitada claro que sí para ver adelante la primera es yo yo pero yo he echado de ver que ya por ejemplo en este momento tengo voy para 34 años y yo veo que entre más edad más ansiedad y más ganas me dan por tomar más tazas al día pero escuchando esos beneficios queda uno un poco tranquilo ¿cuántas tazas se toma ahorita Faber? en el día estoy entre 9 y 10 tazas tengo 33 años pero yo lo disfruto mucho yo prefiero eso que cualquier bebida o jugo inclusive acompañe hasta las comidas con eso a ver yo le gané yo creo que yo me tomo hasta 12 imagínense imagínense lo que pasa es que yo que entre más sea uno como que más ganas y más enamora de ese producto y y yo tengo una inquietud la segunda pregunta tengo una inquietud muy grande tengo una inquietud muy grande mi esposa no toma porque ella es hipertensa ella dice mi hijo yo me tomo un tinto y eso a mí me sube la presión yo quiero saber si es psicológico o el café la puede ayudar a mejorar esa condición muchas gracias Faber muchísimas gracias a usted por pari y hueliar con nosotros qué preguntas tan buenas y esas preguntas tan buenas las vamos a resolver después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos los beneficios del café ese es el tema esta tarde aquí en pari hueleando con vos y tenemos en el aire dos preguntas de Faber Arango sí señor desde Itagüí la primera es que él dice que él se toma entre nueve entre ocho y nueve tazas y está preocupado porque de pronto eso le hace daño pero que con lo que usted ha dicho se tranquilizó y la segunda es que la esposa de él es hipertensa y ella no toma café por temor a eso me imagino que su médico le habría dicho usted ya es hipertensa tiene que bajarle a la dosis del café o mejor elimínelo pero lo que te decía en Colombia tenemos la cultura del chisme la gente va al médico y el médico le dice usted ya tiene una patología tiene un problema no debe consumir café por A o por B por C pero las personas salen y dicen el médico me dijo que esta gastritis me había dado por tomar tinto el médico me dijo que yo soy hipertensa por tomar tinto pero no hay ninguna dentro de las investigaciones que se hacen en el mundo si es la bebida más consumida la segunda bebida más consumida en el mundo las investigaciones alrededor del café son muchas muchas y nadie ha podido demostrar que sea nocivo para algo como algo específico entonces si ya su médico le dijo que por ser hipertensa no consumiera café pues debe atender la recomendación de su médico nosotros seguimos pariboleando aquí nuestra línea telefónica es 268-6033 usted nos puede llamar contar sus historias a ver qué le recuerda el café el aroma de café nos puede contar para qué es bueno si de pronto le está afectando para algo aquí tenemos una invitada experta en el tema del café Liliana Palma Liliana háblenos un poquito usted decía que el café estimula pero estimula también la memoria y por qué porque interviene en el proceso de la comunicación de las neuronas entonces esos transmisones neuronales se vuelven más rápidos y por eso aumenta la concentración la memoria y el estado de alerta que es el estado de alerta es la capacidad que tú tienes de reaccionar frente a las cosas por eso es que si yo no me tomo el tintico en la mañana salgo a coger la buseta y no la alcance ese día ve más mal y todo porque el cerebro realmente necesita ese estímulo y en vidas tan agitadas como las que tenemos hoy en día todos una taza más de café al día es lo ideal y hay alguna variación importante en la calidad o gusto del café en el hecho de que uno lo tome con azúcar o panela o sin ellos pues yo siempre he dicho que tomar café con azúcar es un pecado mortal y es un mal hábito que traemos de años anteriores hace más de 10 años donde en Colombia se tomaban cafés de muy baja calidad entonces eso que permitía que la gente como el café era tan amargo para quitarle el amargo le agregaba azúcar cualquier cosa con tres cucharadas de azúcar sabe bueno pero hoy en día tenemos en el mercado café excelsos esa mentirita de que es que todo lo bueno se va y aquí nos dejan lo malo eso ya es historia patria aquí tenemos cafés de muy alta calidad cafés muy finos que son dulces tienen unos aromitas delicados con unos sabores dulces a miel a caña a panela que no necesitan ser endulzados de hecho cuando se catan estos cafés la mayoría en el proceso de evaluarlos de 1 a 10 sacan 10 endulzor o sea son cafés dulces por naturaleza tenemos una llamada desde Caldas Luis Ernesto Vélez Luis Ernesto muy buenas tardes Pari veleando con vos muy buenas tardes señorita ¿cómo está? muy bien ¿y usted? muy bien gracias adelante me encanta el programa de ustedes que rico Luis adelante señorita la pregunta mía es yo tengo un problema de incontinencia y entonces el urólogo me prohibió tomar café y a mí me encanta mucho tomar café tanto me dijo que tomara agua en vez de café y yo estaba tomando agua eso fue esta semana pero yo tengo todavía el presentimiento a cualquier negocio que voy pido café pido café y resulta que el médico me lo prohibió y yo no veo pues para qué por qué derecho me lo prohibió esa es la pregunta mía ay don Luis muchísimas gracias por parivelear con nosotros pues primero debe seguir las recomendaciones del médico porque aquí no nos podemos saltar las recomendaciones de su médico sin embargo la experta en café le va a explicar qué es lo que puede pasar ella ya dijo al principio que es diurético de pronto le acabó de entrar al programa acaba de prender pariveleando con vos entonces quiere volver a saber qué es lo que pasa con el café y si puede de pronto hacer cometer un pecado como usted dice y tomarse el tintico de vez en cuando pues yo lo voy a ayudar a que no esté tan triste el tema es que si se lo prohibió es porque el café es diurético y si él tiene un problema renal pues tiene que seguir la recomendación del médico pero si va a la góndola de café encuentra un café que se llama descafeinado ese es el café que ya le sacaron la cafeína o sea que el factor estimulante ya se lo retiraron y cuando tenga sus antojitos de que se le rompe el alma porque no se puede tomar un café o va a tomar café con sus amigos pues pide un café descafeinado alguien me dijo que tomara tinto con limón y se me quitaba el dolor de cabeza lo hice y sí le voy a explicar porque no es tanto con el limón lo que pasa es que el café tiene un efecto vasocontrictor periférico y vasodilatador interno ¿qué significa eso? ustedes recuerdan que a la gente se cortaba en el campo antes y decía échenle café efectivamente le echaban café y como la cafeína tiene ese efecto vasocontrictor periférico quiere decir que los vasitos se le cerraban y la hemorragia se le detenía eso sí llegaba y el médico lo insultaba porque le tenía que poner a sacarle todas las pepas de café de la herida que era una tragedia pero realmente eficiente sí era pero tiene un efecto vasodilatador interno entonces ayuda a que las personas que sufren de problemas de dolor de cabeza se les quite el dolor de cabeza ¿y hay alguna diferencia entre el café de grano o el café en polvo? que resulta muy fácil coger una cucharadita de café en polvo y hacer un tinto y ya son diferentes en el proceso de producción pero básicamente yo digo que los solubles o los instantáneos son deliciosamente prácticos o sea te solucionan en la mañana porque yo tengo café con leche rapidito en la mañana es la practicidad que exige el momento es como el tema de los pot o las cápsulas donde yo tengo una gran gama de opciones y tengo una máquina que me permite tomar muchas bebidas que ya están listas para preparar pero definitivamente el café tostado y molido y el dedicarnos un minuto al gozar del placer de moler esos granos es una experiencia que todos merecemos vivir bueno hemos hablado del café hemos aprendido entonces que hay que sentarse a tomar una tacita de café conversar pasar bien rico también hemos visto que hay mucho futuro para las personas incluso los pequeños empresarios los emprendedores que quieren sacar de su finquita un poquito de café bueno están teniendo apoyo ya ven lo primero que deben hacer es comunicarse en su zona con las cooperativas luego ir a los comités ir escalando ir mirando donde hay oportunidades talleres de formación lo importante es que todos nosotros sigamos consumiendo café y hablando de consumir café con que lo maridamos usted ahorita hablaba que muy rico por ejemplo un chocolatico con café un dulcecito con café el café después del almuerzo que a mí no me puede faltar y tomo también café todo el día pero entonces con que otras cosas lo podemos maridar bien bien rico pues realmente el café es de esos acompañantes perfectos para todo con cosas de sal una arequita con queso con un pan de oro todas las cosas que tienen queso con café van muy bien todo lo que tiene chocolate esa mezcla en el paladar de café y chocolate es un sabor moca tú ves que en el mercado hay mucha torta moca paleta moca porque son sabores realmente ganadores y tenemos que encontrarle la versatilidad al café qué tal si yo cojo el café frío le agrego algo de leche unas goticas de vainilla y hago un café frío o tengo helado de chocolate y agrego una tacita de café y tengo una malteada moca o qué tal si preparo una torta de zanahoria con bañadita con salsa de café todo lo que son hay muchos el tiramisú es espectacular puedes hacer una variación de tres leches agregándole a esto una taza de café y te queda como un tres leches de café con leche que es espectacular y todo lo que son las cosas cítricas el cafecito con limón que nos decía Luis todo lo que es cítrico café es con hay una receta muy famosa que se llama jafa que es oriental donde se hace café frío jugos de hielo y jugo de toronja y se echa a la licuadora y este sabor es una cosa absurdamente agradable Liliana y nos antojaste donde están esas recetas donde las podemos ver fácilmente pues en Carulles Café vamos a tener cafés fríos como te decía vamos a tener preparaciones es una feria donde toda la industria saca todas las novedades todo lo nuevo que tiene para preparar café y enseñarle a la gente a disfrutar de nuevas mezclas hay una tarima donde tenemos un chef especializado y cada hora va a haber una presentación de recetas de cómo utilizar esa cafetera que le regalaron en navidad y no tiene ni idea y la tiene guardada entonces vamos a aprender a preparar vamos a aprender a hacer una taza correctamente en cualquier método mejor dicho quedamos súper antojados es adictivo el café bueno esa es una pregunta muy interesante y es así de sencillo el señor que nos llamó ahorita dijo yo me tomo 10 o 12 tazas de café pero es un tema de placer pero yo no puedo decir que una persona empezó tomándose 5 cafés y mañana va en 50 cafés lo que pasa es que es una bebida que genera hábito y hábitos son cosas como que yo me levanto y pongo el cepillo de dientes a este lado y el día que me lo quitan pues es un problema y si me lo corren me divorcio lo mismo pasa la gente tiene el hábito de tomar ese café en la mañana y si no se lo toma siente una crisis pero no caso adicione muy bien que ya estamos terminando llegamos ya al final del programa muy buena la conversación en torno del café Liliana Palma experta en todo lo que tiene que ver con el café vino a invitarnos a una feria muy interesante muchas gracias por venir no a ustedes por la invitación y realmente es un escenario donde tienen que ir todos a disfrutar es un evento para la familia porque todos tenemos la obligación como colombianos de saber cada día más de café ¿eso es cuándo otra vez? ¿18? 18, 19 y 20 centro comercial Oviedo estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche la entrada es libre hay muchas es una feria para oler tocar aprender tienen que disfrutar de una cata de café tienen que estar probando nuestras recetas y tenemos que disfrutar de lo nuestro y sentirnos orgullosos de ser cafeteros bueno bueno ustedes chao porque se terminó parigoleando con vos pero ustedes se quedan aquí en Telemedellín en un ratico tiempo fuera y a las 8 de la noche no se pierdan este concierto porque empezamos Expo Cultura 2018 hasta mañana ¡Suscríbete al canal!